...de la fortaleza y son guerreros como él. Bueno, primero de todo, gracias a todos por estar acá. Y voy a hablar de un líder que te hace ganar. ¿Qué es un líder? Un líder capaz no es el jugador más fuerte del equipo. Y hay a veces donde el líder tampoco es el capitán. ¿Qué es un líder? Bueno, todo arrancó Francia-Paris. Fue un cambio muy grande para mi familia, el primero. Donde no sabíamos hablar con la gente. Íbamos a comprar unas papas fritas y nos costaba. Íbamos a entrenar con mis hermanos y se nos complicaba. Porque primero de todo, todos nos miraban con una cara... Ese es el hijo de él, ese está acá solo por él. Y eso me dolía. Me dolía mucho. Pero gracias a Dios siempre estuvo mi mamá. Y hubo momentos muy difíciles en mi vida donde ya no quería más jugar. Imagínate, estar jugando en el PSG, no querer jugar, es raro. Es muy raro. Terminó el año y me di cuenta de muchas cosas. Primero de todo, tenía que cambiar. Y gracias a ese cambio, me cambió toda mi vida. Porque en mi segundo año, empecé a hacer goles, a ser feliz. Empecé a hablar el idioma. Que no quería aprenderlo porque veo que le tenía una cosa al francés. Y lo aprendí, de la nada. Entonces, mi papá un día de la nada me preguntaba, ¿cree que venir a jugar al River? Y yo le dije, pa, la verdad estoy haciendo muchos goles acá. Estoy feliz. Pero él me dijo una cosa. Él me dijo, River es familia. Y bueno, me vine a probar. Me vine a probar acá. Desde el primer día, mis compañeros, unos cracks. Los técnicos. Siempre estuvieron para mí. Quedé, en la semana quedé. Estaba muy feliz. Y cuando había quedado, pensé que todo se había terminado. Pero no. No, 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 no. Empezaron los partidos. No, no hice los primeros goles. En los partidos me salía mal. Y en uno de los partidos salí llorando. Porque no me salían las cosas. Y era muy difícil para mí. Llegó ese día, un día donde ya no me importaba más el gol. Porque dije, total, no estoy haciendo goles. Y en la charla entre todos mis compañeros, todos se pusieron de acuerdo en pasarme la pelota a mí. En que Valentino haga el gol. Y eso no me lo voy a olvidar. No me lo voy a olvidar. Un mensaje importante es que ahora yo estoy lesionado. Y me cuesta. Pero lo estoy sacando adelante, como saqué adelante el gol, como saqué adelante el momento difícil en París, en Francia, y seguí luchando. Todos ustedes, todos ustedes, tienen un líder para él. Pero tienen que sacarlo para afuera. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!